como algunos de ustedes recordarán hace un par de vídeos subí un vídeo donde les mostraba mi avance en el dibujo desde que comencé a dibujar hasta la actualidad lo hice específicamente con dibujo de naruto ya que era lo que más dibujaba y con lo que yo pensaba que podía demostrarte mi crecimiento dibujo tras dibujo con el pasar del tiempo y eso hice ese vídeo les gustó muchísimo y les dije que si ese vídeo tenía muy buena aceptación por parte de ustedes subiría otro vídeo mostrando mis dibujos pero los dibujos realistas no de anime y entre todos ustedes cumplieron la meta que les propuse en ese vídeo y por eso hoy estoy subiendo este vídeo así que sin tanta introducción pasemos de una con el vídeo y yo que venía tan alegre con la introducción este dibujo lo hice en el 2013 no recuerdo la verdad qué fecha exactamente pero lo que sí recuerdo era que estaba terminando una relación o a punto de terminarla y en ese momento ustedes saben que uno se pone depresivo morir y mucho más cuando eres un carajito y cualquier vaina te pega y busca una forma de expresar tus sentimientos a través de algo para no morirte de la depresión y bueno en mi caso fue hacer este dibujo fue mi manera de expresar mi sentimiento en ese momento acompañado de una frase que aunque hiciese este dibujo hace muchos años y el dibujo no esté del todo bien la frase como tal aún sigue siendo muy cierta y es que el amor no es lo que lastima lo que realmente lastima y es decepcionante son las personas que no saben amar esta bebé es mi ahijada y fue el primer dibujo realista que hice ni recuerdo con qué colores lo hice para serles sincero la verdad creo que fue con unos colores muy simples que conseguí por ahí pero sinceramente no recuerdo la marca pero en cuanto a dibujo se trata como pueden ver no fallaba tanto en la proporción de mis dibujos yo era de esas personas raras que lo fácil se le hacía difícil y lo difícil se le hacía fácil y por eso siempre creo que tuve una pequeña ventaja en el realismo este siguiente dibujo fue el primero que hice grafito como a finales de febrero de 2014 me lo mandaron a hacer en el liceo o bachillerato como lo conocen en otros países y es que de pana si un profesor no te mandó a ti a hacer un dibujo para alguna cartelera o alguna actividad del colegio porque te vio dibujando narutos o cocoon de verdad que no tuviste infancia ellos veían que yo dibujaba bien puro anime pero veían que me quedaban por lo menos decentes y bueno mafiosamente me ofrecieron nota en algunas materias y no puede negarme recuerdo muy bien que lo hice con bastante miedo y también recuerdo que lo hice con muchísima presión porque lo hice en el colegio así tipo en el pasillo donde estaba todo del mundo viéndome y te repito que era literalmente el primer retrato que hacía o sea yo estaba cagadísimo porque todo el mundo me estaba viendo y pensaba que me va a salir super mal el dibujo pero bueno aquí está el resultado tiempo después de que hice aquel primer dibujo depresivo volví a hacer otro dibujo y acá así ya la cosa había terminado por completo y bueno ya las cosas tristes para afuera recuerdo que este dibujo lo hice en una noche muy rápido y en esa misma noche hice este caballo era el primer animal que hacía que recuerdo que había algo muy gracioso en este dibujo y era que muchas personas cuando lo veían se burlaban de él y tú te preguntarás por qué si realmente parece un caballo no es que parezca un perro o alguna cosa extraña pero si había un pequeñísimo pero gran detalle en específico que dejé pasar por alto y es que si se dan cuenta el caballo no tiene ni un pelito entonces decían que el caballo era un caballo con cáncer si la verdad como puedes ver tenía una obsesión por los ojos y es por eso que en el anime detalló muchísimo los ojos porque hacía muchos ojos realistas y cuando hacía un dibujo de anime y no le hacía el iris realista sentía que el dibujo no transmitía nada de ahí en adelante comencé a prestarle mucha atención a las miradas ya que éstas cautivan o hacen que sean como el centro de atención cuando enseñas tus dibujos al público no dibujé más realismo no fue sino hasta septiembre del 2014 que hice este dibujo de una amiga que actualmente todavía es muy importante para mí de hecho la considero como una hermana y es que es una de esas pocas amistades que siguen estando allí para ti después de muchos años así que un saludo adriana si llegas a ver este vídeo en algún momento en febrero del 2015 hice este dibujo y aquí es cuando se comienza a ver lo que yo actualmente hago cuando realizo un dibujo de anime a grafito que siempre le colocó alguna cosita color y te preguntarás porque todos los dibujos son a grafito y es que simplemente no tenía colores pero comencé a ver dibujos increíbles de otras personas en internet hechos a grafito y yo dije coño pero si ellos pueden hacer esas monstruosidades a grafito yo también quiero tuve la oportunidad de hablar con alguno de esos dibujantes por facebook y les pregunté que qué necesitaba para hacer un dibujo de esa manera y me decían que simplemente lápices de grafito y algo con que difuminar con eso ya estabas más que listo para hacer un dibujo increíble y yo mismo me dije hostia tío pero si tenéis los materiales necesarios cuál es tu excusa para no hacer un dibujo tan increíble para el 2015 mi padre me habría regalado los primacolor premier de 72 unidades en ese tiempo se conseguía todo tipo de colores acá en venezuela en todas las papelerías y con ellos hice este dibujo mi intención era siempre expresar un sentimiento a través de mis dibujos y ocasionalmente también colocaba frases como esta lucha por tus sueños todos los dibujos anteriores los había hecho únicamente con mongol aquí había conseguido por primera vez un lápiz 6b por lo que puede lograr tonos mucho más oscuros con más facilidad aunque todavía no era la oscuridad que yo quería lo gracioso de este dibujo fue el fondo y vean que la locura mía del efecto galaxia no viene de hace dos meses para acá viene desde hace años y muchos se preguntaban en ese tiempo qué carajo hace a ir más en el espacio y no se dieron cuenta que yo venía del futuro y sabía que tony star moriría en el espacio por falta de comida y oxígeno sin son ustedes diabólicos la verdad es que siempre se me dio muy bien el coloreado realista y mucho más con los premier que se combinan muy pero muy bien pero aquí pueden ver cómo combinaba los colores en la piel de una forma tan natural por cierto les gustaría que hiciera algún dibujo de alguna princesa de disney y pues la verdad es que pensándolo bien creo que nunca más volví a dibujar a ninguna princesa frozen sería una gran candidata o una gran idea en estos tiempos pero depende de ti así que comenta como loco en los comentarios si te gusta la idea recuerdo que este dibujo lo hice guiándome de una imagen que era muy pero muy simple que solo tenía el delineado y yo le agregué el sombreado realista por mi cuenta si consigo la imagen la dejaré por aquí arriba en algún lado de la pantalla sino pues ni modo carnal para julio del 2015 hice este dibujo de leonel o leonel messi lo hice para venderlo pero el comprador no quiso comprármelo así que me lo quedé yo nunca he hecho un dibujo de algún deportista para el canal si también estás de acuerdo en que haga un nuevo dibujo de messi o de algún otro deportista o quizá un rehaciendo este mismo dibujo pues apoya muchísimo este vídeo con un like y por supuesto también con un comentario para yo así saber que hay gente que le gustaría ver a messi dibujado por mí actualmente este dibujo lo tengo ahorita en un pequeño marco en mi casa me gustó muchísimo o bueno a mi mamá le gustó muchísimo tanto así que lo mandó a enmarcar como ven me gustaba demasiado combinar el grafito con el color como ya te dije pero más que todo me gustaba que fuese con color azul por eso que me gustan mucho los colores o los tonos del universo los morados el azul todo eso en septiembre del 2015 hice mi primer retrato a lo serio así es en el cual le dedicaría tiempo y paciencia aquí fue cuando yo estaba dejando el anime casi por completo en diciembre del 2015 hice este dibujo del capitán américa creo que fue la única vez que lo dibujé así que si también quieres ver que haga un dibujo del capitán américa actualmente si veo que lo quieren tal vez podrás sorprenderte para la nueva película de los vengadores quien sabe así que apoya este vídeo con un like y un comentario diciéndome que quieres que lo dibujen este dibujo lo hice en diciembre del 2015 y también fue para una de mis amigas las cuales con el pasar del tiempo se convirtió básicamente en mi hermana así que valentina si llegas a ver este vídeo te mando un saludo enorme aquí como pueden ver ya no hacía los animales con cáncer de hecho me tardé muchas horas haciendo los pelitos en este puto perro pero valió la pena creo que aquí fue la primera vez que practique los pelitos pero si quieres aprender a hacer pelaje animal aquí arriba te dejo un tutorial donde puedes aprender a hacer la textura de pelaje muy fácil este fue mi primer dibujo realista color y si sacan cuenta tenía desde el dibujo de rapunzel que fue en junio del 2015 sin tocar los colores y no fue hasta este dibujo que decidí usarlos nuevamente ustedes opinen por favor en los comentarios qué tal fue mi primer dibujo realista este fue el primer dibujo tan grande que yo hice es muy pero muy grande en comparación a los demás y por supuesto es el gran tío simón falleció hace unos años pero dejó un recuerdo enorme y muchísimas canciones que pasaron a ser leyenda junto con él conocido nacional e internacionalmente también tengo este dibujo de este caballo que lo hice casi una semana después del dibujo del tío simón porque eran para una exposición que tenía y quería presentar dibujos grandes y fueron estos dos dibujos los que hice especialmente para esa ocasión y aquí es donde yo creo que comienza mi verdadera historia a partir de este dibujo de enma watson fue cuando comencé a ser constante y si estuvieron atentos a los meses en los que le decía que realicé los dibujos anteriores se dan cuenta que pasaba muchísimo tiempo sin dibujar y era que realmente no lo hacía con seriedad sólo que del 2016 para atrás yo dibujaba por dibujar no dibujaba por superarme o por aprender algo nuevo lo hacía muy despreocupadamente pero a partir de este dibujo comencé a ser mucho más detallista comencé a estudiar lo que dibujaba comencé implementar nuevas técnicas donde cada dibujo significaba un aprendizaje y no sólo un dibujo más en julio del 2016 hice este dibujo de robert downey jr la verdad es mi actor favorito y cada año le hacía un dibujo para comparar mis dibujos a ver cuánto había avanzado año tras año en este dibujo estaba poniendo en práctica distintas formas o las distintas formas que conocía sobre cómo hacer los cabellos blancos e incluso los de la barba en septiembre hice mi segundo dibujo a color y fue este dibujo de harry potter fue hecho con los premiere pero miren fue mi segundo dibujo a color aquí estaba poniendo en práctica si lo que yo aprendí a grafito funcionaba aplicándolo con colores y claro que si una vez que dominas el grafito el color se hace un completo juego de niños dicho desde mi experiencia personal por supuesto sé que ustedes quieren que yo haga el reto de dibujar con bolígrafo me lo estuvieron mencionando muchísimo en uno de mis vídeos anteriores pero en octubre del 2016 hice mi primer dibujo a bolígrafo donde obtuve este resultado nunca en mi vida había hecho un dibujo a bolígrafo y el resultado sin duda me sorprendió muchísimo pero eso sí se necesita muchísima paciencia en este dibujo fácilmente me tardé más de 20 horas no que 20 me tardé casi 40 horas en este dibujo porque aparte para ese tiempo tenía unas ganas enormes de hacer poros en la piel fue tanto así fueron tantas las ganas de hacer los poros que me arriesgue a hacerlos con bolígrafo pero tranquilos tranquilos que igual voy a hacer el reto de dibujando con bolígrafo ya que este fue mi primer y último dibujo a bolígrafo sería muy bueno retomar el bolígrafo nuevamente poco tiempo después hice este dibujo de esta águila quería experimentar cómo hacer las plumas y les mostraré una toma muy de cerca para que vean como los pelitos de las plumas pasan por encima de los pelitos de las otras plumas algo completamente loco de verdad muy tedioso de hacer pero el resultado valió completamente la pena ah 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 este fue un pequeño retrato que me encargaron ya que en ese tiempo también hacía dibujo por encargo y era un ingreso extra para mí ah ah este dibujo es de noviembre del 2016 y es un dibujo muy pero muy importante para mí fue hecho basándome en una fotografía muy vieja que había de mi abuelo que cuando me la mostraron quise recrearla en un dibujo grandísimo y regalárselo a mi mamá mi abuelo había fallecido para ese entonces en enero del 2017 hice este dibujo de robert downy júnior aplicando todas las técnicas que ya había aprendido y como te dije cada año intentaba hacer un dibujo de este actor para así ver mi avance año tras año con un dibujo de la misma persona y este fue el de ese año en enero también hice este dibujo y aquí fue la primera vez que intenté hacer poros en la piel ya quería por fin pasar al hiperrealismo el hiperrealismo trata de captar cada mínimo detalle hasta la más mínima gota de sudor si es que la tiene pero ya se haces poros de la piel puedes considerarte que tienes la paciencia o lo necesario para hacer literalmente cualquier cosa y este fue mi primer intento de poros recuerdo que practique como hacer los poros en la frente y ya para el resto de la cara había dominado la técnica algún día les enseñaré a hacerlo lo prometo pero el único detalle es que me tarde quizá más de 50 horas en este dibujo o mucho más no recuerdo exactamente actualmente si puedo grabarme 15 horas es mucho en febrero del 2017 quise poner a prueba la textura lisa en la piel ya que había dominado la textura porosa en el anterior quería dominar la lisa y aunque parezca fácil realmente no lo es por eso el grafito es tan increíble porque tiene muchas técnicas y diferentes formas de uso y si dominas cualquiera de ellas tus dibujos ya quedan increíbles acá arriba te dejo un tutorial donde te enseño a hacer esta técnica a grafito míralo si no sabes cómo hacerlo y te aseguro que aprenderás muy rápido en marzo del 2017 un mes después hice este dibujo de bárbara palvin donde ya sabiendo hacer la textura lisa y la textura porosa quise hacer una combinación de ambas técnicas donde en zonas específicas como por ejemplo el contorno de los ojos la nariz y los labios fueron las zonas donde hice poros y en el resto de la piel solamente aplique la textura lisa y el 19 de marzo del 2017 comienza mi historia acá en youtube fue el día en el que subí mi primer vídeo y ya tú si eres mi suscriptor conoces mi recorrido espero que te haya gustado mi dibujo que hice antes de crearme el canal la verdad que tenía muchas ganas de mostrárselos así que espero que le haya gustado mucho sé que es muy posible que surjan algunas preguntas como fuiste algún tipo de curso o eres autodidacta que estudias o qué edad tienes y voy a responderlo rápido no nunca fue ningún tipo de curso por lo que sí soy autodidacta todo esto lo aprendí por mi cuenta bueno ya ustedes saben la definición de autodidacta aunque si tú tienes la oportunidad de estudiar en algo referente al arte tienes los recursos y el apoyo de tus padres no dudes en hacerlo estudiaba agroalimentación nada que ver con dibujo afortunadamente ya me gradué o por lo menos ya terminé mis estudios en diciembre y recibo título de ingeniero dios mediante en julio de este año y tengo 20 años por si también te lo preguntabas quiero recordarte que recientemente terminé unos tutoriales donde te enseñe a hacer los ojos la piel y el cabello con un efecto realista por supuesto por acá arriba te dejo una lista de reproducción para que los vayas a ver sería de mucha ilusión para mí y sé que te serán de gran ayuda si te pasas a ver esos tutoriales por favor suscríbete a mi canal comenta lo que quieres dame tu opinión sobre este vídeo y sobre todo lo que te conté me gustaría leer tus comentarios les envío un fuerte pero fuerte abrazo desde venezuela y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo gracias 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 Gracias. Gracias.